¿Extrañás ponerte en un escenario, entrar con la banda, mirar que estés lleno de gente, prepararte para un nuevo show y cuánto te pegó anímicamente y psicológicamente esto de la pandemia este año 2020 complicado o te sirvió para hacer otras cosas, para cranear, para pensar? Mirá, es un poco y un poco. Pegar obviamente me pegó al principio matador, yo venía de tocar absolutamente todos los fines de semana, quizás cuatro shows por fin de semana, todo enero y febrero había hecho 60 shows, así que de repente marzo pasar a cero fue un golpe duro, anímico, emocional y económico, financieramente a todos nos mató porque es de lo que vivimos, entonces de repente fue un golpazo del que rápidamente supe y creo que como banda supimos salir y a las dos semanas, tres de pandemia, de cuarentena digamos, ya arrancamos con el chip de producir, de generar y entonces arrancamos a hacer algunos juegos en las redes. Se reinventaron, nos sirvió para hacer cosas diferentes. Tal cual, eso y obviamente ponerse a componer que no es tarea fácil, yo no soy un compositor que escupa 10 canciones por año y en ese momento en cuatro meses hice nueve canciones nuevas, lo cual es muchísimo, me hice un estudio en mi casa, un estudio propio de cero, digamos no tenía ni notebook y de repente hoy tengo todo un estudio montado en casa, así que sirvió para reinvertarse, para seguir creando y obviamente que extraño demasiado el hecho de estar subiendo un micro de gira con la banda, las anécdotas. ¿Lo ves muy lejos, Fran? Mirá, lo veo lejos volver a un escenario y que esté todo colmado de gente como solíamos verlo. Yo diría que muy difícil y que va a pasar mucho tiempo para mucha gente. Sí, eso sí, eso sí. Lo que sí veo que se está viniendo, por ejemplo, yo ahora en un mes, más o menos, en diciembre vuelvo a tocar, como en los viejos tiempos sería, con el público ahí en Uruguay, que ya está el protocolo. Bien. Así que eso va a estar bueno, si bien va a ser un bar para 200 personas, está bueno volver un poquito a ver el aplauso a la gente. Acá en la temporada de verano en la costa, con protocolo al aire libre, también se va a dar de a poquito. Eso sí, pero bueno, el hecho de estar con la banda, el equipo completo, si bien ahora vamos a hacer un streaming y qué sé yo, no es lo mismo y obviamente extrañamos demasiado.